Identificada como Henry Moya, de 25 años de edad, fue asesinada en horas de la madrugada en el municipio de Mexicanos durante un enfrentamiento entre estructuras criminales. En este incidente, otra persona más resultó con impacto de bala y fue trasladada a un centro asistencial. Ni la policía ni la fiscalía quisieron dar detalles sobre el crimen.